Estamos en tu mundo, en tu mundo mujer, gracias por compartir, por estar en Radio Mujer, por seguir Radio Mujer, porque Radio Mujer eres tú. Y es tu elección estar con nosotros. La hemos pasado muy bien. Oigan, antes de entrar a este tema, les voy a adelantar tantito. Me fui al rancho, al rancho de Don Vicente Fernández. Más adelante les platico un poquito cómo se hacen estos recorridos, qué es lo que sucede, qué acontece en nuestra ciudad, que es algo que de verdad podemos disfrutar todos los tapatíos y sería increíble que tú también estuvieras. Te lo voy a compartir más adelante. Subí unas fotos. Yo quiero que le des like a mi página de Facebook, Mónica Ramírez 1040 AM, y subí un video en mi Instagram, en Mónica Ramírez 1040 AM. Subí un mundo de fotos y voy a subir más si tú le das like. ¿Te late? Mónica Ramírez 1040 AM. Muchas sorpresas que te voy a compartir de... No, no, bueno, se podría hacer un... Algo muy interesante por ahí. Qué caballos, qué cosa tan linda. Pero bueno, en este momento el tema es para hablar de lo que nos gusta a las mujeres, lo que nos gusta en la belleza, lo que nos gusta de los cuidados, de saber cómo podemos lucir más lindas, más guapas, más bonitas, más todo, más fineza en tu rostro incluso, y que te veas linda desde la mañana hasta la noche. Pero hay que saber qué hacer y qué mejor que platicar con Palina Briseño, quien viene de Beauty Expert, y que hoy tenemos este tema de mitos, realidades sobre el rimel, y además delineados, esto que acontece de, y qué me pongo, y qué me ayude, y qué no me dañe. ¿Cómo estás? Bienvenida. Qué gusto tenerte por acá. Muy bien. Muchas gracias, Moni. Gracias por compartir. ¿Qué hay del rimel hoy en día? ¿Es el mismo de toda la vida? ¿Ha tenido sus cambios? ¿Qué pasa? Bueno, no. El rimel ha tenido muchísima evolución. Cada año, de hecho, está innovándose cada marca. Cada marca tiene tecnología diferente. Hay veces que sacan tecnología en cuanto al pigmento negro o café del rimel, en cuanto a los cepillos que se utilizan, o en cuanto a las técnicas. Hay unos que utilizan filamentos para que se vean un poquito más largas las pestañas o colores más tupidos, pero se está cambiando continuamente toda la tecnología y cada año surge diferentes técnicas, digo técnicas, no, diferentes diseños de cepillos para tener unas pestañas más largas y tupidas, y a veces más negras. Incluso muchos rimeles tienen tratamientos y están innovándose constantemente todas las marcas de rimel que existen. Por supuesto. Y vamos a las tiendas departamentales y a muchísimos lugares que dicen, esta tiene curvatura, esta es gruesa, esta es delgada. Me refiero, pues a esta, a este cepillito que usamos para la aplicación de las pestañas. ¿Sí cambia de acuerdo a la forma de...? Claro. Tenemos, tenemos que investigar, bueno, primero darnos cuenta y hacer un análisis de nosotros mismos, de cómo tenemos el ojo. Si tenemos el ojo junto, obviamente, este, bueno, lo que vamos a tratar de hacer es tupir las pestañas un poquito más en la orilla. Si tenemos el ojo separado, un poquito tupir en el centro. Tenemos que analizar si tenemos las pestañas rectas, si tenemos las pestañas chinas, si las tenemos, si las queremos como dar, si tenemos poquitas o tenemos muchas, si queremos dar volumen, si queremos dar textura, si queremos dar, este, profundidad al ojo. Todo eso tenemos que analizar muy bien qué tipo nosotros tenemos de ojo y de pestaña. ¿Por qué nos dicen, este rimel es para engrosar y este rimel es para alargar? Y uno realmente los ve y dice, ay, a ver, ¿cómo? Si yo lo veo todo igual. Claro, el cepillito es diferente, pero no sé si el producto también cambie. Pues muchas veces la mercadotecnia también está, bueno, en todo, ¿no? Pero sí, sí es importante definir qué pestañas tenemos nosotros para ver qué cepillo usamos. Por ejemplo, un cepillo, si nosotros queremos dar, este, larga, o sea, que nuestras pestañas están cortas, si las queremos hacer más largas, tenemos que usar un cepillo largo, recto. Si queremos enchinarlas y no queremos usar el enchinador, hay muchos que tienen curvatura, esos se utilizan para la curvatura. Y si queremos dar espesor, se usan en forma de cono o gruesos del inicio, delgaditos del medio y gruesos del final también. Estos que están así todos diferentes. Ajá, diferentes existen. Claro, delgadito el grueso, delgadito el grueso. Exacto. Ah, caray, estos nos ayudan a... Estos nos ayudan a dar volumen. Ajá. Ese, ese para mí es el que tiene todo. Guau. El que da volumen, da espesor y da, este, como un efecto de pestaña más túpida. Ajá. ¿Desde dónde comenzar a ponerte el rímel? Bueno, el rímel se tiene que poner en forma de zigzag de abajo hacia arriba, desde la raíz de las pestañas. Yo recomiendo que se den dos capas, nada más, porque hay veces que quien exagera un poco con el rímel y las pestañas se emplastan y se ven muy, muy falsas. Y muchas veces las personas que tienen el color de las pestañas rubio, güerito, le puede dar una capita por encima para pintar las pestañas y se ven un poquito más oscuras. Y existen en colores cafés, verde, negro, hay de muchos colores y las marcas de maquillaje van sacando tendencias. Y también existe mucha tendencia en cambio de color en el rímel. ¡Mmm! ¡Qué interesante! Ahora, el rímel, modernidad. He estado dándome una vuelta por varios lugares y te encuentras que el rímel hoy en día puede ser tan divertido como tú quieras y expresarte de la manera que más te agrade. Me encuentro rímel, ya se había usado, quiero aclarar, hace muchos años, no es novedad, pero está nuevamente esta tendencia del rímel azul, del rímel morado, que incluso dicen que es para darte más brillo, más luz y que te favorece. Yo quisiera que tú me comentaras tu experiencia en cómo lo ves. Bueno, a mí en mi experiencia me gusta mucho este tipo de tendencia de colores, pero me gusta para pasarela, para fotografías divertidas, pero como para el uso diario en sí o que tienes, vas a ir al trabajo, tienes un evento, una boda, la verdad es que los colores en el rímel, yo me voy por lo clásico, que es café o negro. ¿A quién le va el café? A las güeras. Por ejemplo, personas que son muy rubias, con ojos muy azul, azul muy claro, si le pones el color negro, se va a ver un contraste muy fuerte de sus pestañas con su cabello y va a brincar, se va a ver demasiado exagerado. Entonces el color café, que no es tan tupido de color, hace que lleve una armonía más... Por ejemplo, la Nicole Kidman. Una Nicole Kidman, tipo... Con eso se le ve la cara como muy suavecita. Y yo creo que ahí está el efecto, desde un rímel en color café chocolate, puede ser... Hay diferentes tipos de café, o sea, hay cafés más oscuros, hay unos cafés tipo cappuccino, uno tipo expreso, y depende, lo rubia que sea la persona es el que le favorece aún más. Muy bien. Voy a compartir el WhatsApp, por cualquier pregunta que quieran hacer, amigas, la escuchas. 3310-19-0712, 3310-19-0712... Ay, no, no entendí este mensaje. Ojalá que lo... Terminación 79-43. ¿Y qué preguntaste? Ok, perfecto, ahí está. Bien, 3310-19-0712 es el WhatsApp, para que dejes tus datos, y además la pregunta que quieras hacer con tu nombre completo, por favor, para poder saber quién es quien está platicando el día de hoy aquí en Radio Mujer, en Mundo Mujer. Bien, hablaste de fibras en los rímel, yo he comprado para alargar la pestaña, yo soy de pestaña corta, era de pestaña larga, se ha cortado mi pestaña por tratamientos que tuve en algún momento de mi vida, pero todo tiene solución, ahora hay pestaña postiza, o hay estos rímel... Extensiones de pestaña. Extensión de pestaña, o estos rímel, por ejemplo, que tienen fibras. Filamentos se llaman. Filamentos, sí. Ok, y hay de varios, ¿verdad? Sí, hay varias marcas que lo manejan, y los filamentos son unos como pequeños pelititos, súper, súper delgaditos, cortitos, que a la hora que lo mezclas con el producto, esos pelitos se quedan en tus pestañas, y a la hora de poner el producto, alarga mucho más de lo que es en realidad. Entonces, a las personas que tienen pestañas muy cortitas, esto les funciona. Y también debemos de tener mucho cuidado porque a veces no nos damos cuenta, y estamos trozando las pestañas con el enchinador, y por eso se nos hacen más cortitas, o las estamos cortándole sus puntas si no usamos el enchinador correcto, o si no lo usamos de manera correcta. En esos cuidados para la pestaña, bien dices, hay que ver qué tipo de enchinador estamos usando. Algunos son muy buenos, pero hay otros que están en el mercado de lo más barato, que son los que están de verdad atropellando en su totalidad a la pestaña y destrozándola. ¿Cómo distinguirla? ¿Cómo saber cuál sería el de excelente calidad y que no dañe las pestañas? No sé si solamente está en cómo lo aplicamos y cómo lo hacemos, o también en la calidad del enchinador. No, claro que también la calidad tiene mucho que ver. Hay enchinadores que se doblan demasiado, que el metal con el que está hecho es muy, muy ligerito. No está como tan sólido. Entonces nosotros nos tenemos que fijar, uno, que el plastiquito que tiene por dentro sea rígido, que no nos voltee tanto la pestaña a la hora de enchinarnos, que simplemente haga un movimiento sutil a la hora de que lo utilicemos en el ojo, y pues que sea una marca buena. Es importante que sea una marca reconocida. La forma, la verdad, es que la mayoría son iguales. Hay unos que son como de plástico, también hay unos que son de metal, unos de plástico, y hay unos que son como de colores, innovadores, pero esos yo no los recomiendo mucho. Yo el que recomiendo es el de metal, es el más clásico. Y también hay... ¿Tiene la gomita? La gomita, el que tiene la gomita, excelente. En redondito. Ajá, en redondito. Y también, bueno, hay muchísima gente que se enchina con cuchara. De eso platicamos después del corte, ¿te parece? Sí, claro, claro que sí. Y es lo que a veces hacemos, que creemos que nos recomendó la bisabuela. Vamos a un corte, estamos en Mundo Mujer, regresamos contigo. Estamos en Mundo Mujer, ¿qué tal? Vamos a platicar de varias técnicas de cómo engrosar, o de cómo ayudar en el tratamiento de tus pestañas, o cómo tener más pestaña, porque hoy en día, de verdad que los trucos están a por mayor. Se le engañó el hombre, no se ve. Ahí sí. Me refiero a las pestañas, chicas. A las pestañas. Y estamos platicando el día de hoy con Palina Briceño, a quien le agradezco ese tema. Y definitivamente, oye, tenemos comentarios en las redes, aquí en el WhatsApp, más bien. Dice, saludos, dice, buenos días, soy de Guadalajara, vivo en Houston, y solo nosotros en México decimos Rimmel, la cual es una marca. No sabíamos, ¿verdad? Yo no, no tenía ni idea. Está muy clínica, para mí es un pañuelo. Clínex es clínica. Y el nombre correcto es? Máscara. Máscara de pestañas. Una máscara de pestañas. Muchas gracias, qué linda, por tu información y por participar. Buenos días, buenos días, Moni Paulina, buenos días. ¿Cuál es el mejor Rimmel, ves? Todos lo decimos así, para espesar y alargar las pestañas y que se quite fácil. Esto también, el Rimmel de agua contra el Rimmel de aceite, mucha gente le da miedo. Yo he preguntado a varias amigas, estuve averiguando. No, 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 yo uso de agua, yo uso de agua, yo uso de agua. ¿Por qué? Porque el de Rimmel me da miedo, ¿no? Y este, además dice que le gusta el Rimmel azul, que se le quita más fácil y que saludos. Es Rocío. Gracias, Rocío, qué hermosa. Bueno, la diferencia entre el Rimmel de agua y de aceite es que el de agua se quita cuando te lavas la cara, con agua y jabón, obviamente daña muchísimo menos las pestañas que un Rimmel de aceite. Pero hay muchas personas que tienen las pestañas muy pesadas o muy rectas y cuando las enchinan y ponen Rimmel de agua, no les dura, se les vuelve a caer para, o sea, se les vuelven a caer, se les vuelven a hacer hacia abajo. Entonces, hay personas que tienen este tipo de pestañas que sí necesitan usar el Rimmel de aceite, que es el que se quita, que se quita con desmaquillante. Y sí tienes que tallar más el ojo y tienes que tener mucho cuidado para cuando te desmaquilles, de hacerlo con cuidado y con los dedos, deshacer un poquito los grumitos de la pestaña para que no te lastimes tus pestañas y no se caigan. Las pestañas son valiosísimas. Hay que cuidarlas muchísimo y siempre tener el ritual de desmaquillarnos todas las noches. Si no nos desmaquillamos y nos dejamos restos de Rimmel o Rimmel en sí, sin quitárnoslo, es muy, muy malo para nuestras pestañas. Se caen, se debilitan, se trozan. Además, también es malo para nuestro ojo porque se puede contaminar y puede venir el problema de perrillas, infecciones en los ojos, etcétera. Claro, es importante. Ahí está. Ok, Rimmel de agua, Rimmel de aceite. Sin embargo, hay unos Rimmel que son de aceite. No me acuerdo ni qué marca usé. No vamos a hablar aquí de marcas, no podemos, pero te lo juro que la dejaba como una púa, como un alambre. O sea, totalmente rígido y era como para cuando vas a nadar. Pero era la cosa más espantosa, la pestaña, porque de verdad quedaba durísimo. Y ahora te encuentras algunos Rimmel que son de aceite, pero sí te permite cierta movilidad. Esto va cambiando entonces. Yo creo que los especialistas dicen, a ver, está pasando esto, ¿qué sucedía, no? Claro, es parte de lo que va evolucionando y de la tecnología que aplican a los maquillajes. Por medio de acondicionadores, incluyendo vitaminas a los Rimmel pueden lograr estos efectos de que no quede como alambre, como quedaban antes y todas tiezas como arañas fumigadas. Ahora ya se puede dar esta textura de más natural y de tener una curvatura muy, muy natural sin que se vea tan artificial y siendo de aceite. Ahí está entonces. Chicas, por favor, hay que poner atención en lo que compremos que sea de calidad. ¿Qué hay de estos Rimmel que nos venden a base de, ya sabes, ¿no? Aceite de no sé qué del mar muerto o a base del hueso de mamey y a base de no sé qué cera. Pero te valen 15 pesos. Y dicen, pero es buenísimo. Y los venden en el tiempo. No quiero decir que son malos lugares, pero mito realidad. ¿Realmente funcionan y así son de económicos? ¿Qué sucede ahí? Sí, son súper económicos. Obviamente hay personas a las que les funciona muy, muy bien. De hecho, hay veces que hay Rimmels que son inigualables que de los que son muy económicos, como de los que estás hablando, y las pesteñas a veces quedan hermosas. Obviamente, estos Rimmels son más baratos porque detrás no tienen tanto estudio en cuanto a testers de si lastima el ojo, de que se ha probado para alergias, de que se ha probado para infecciones, para cosas que te puede provocar el no usar un Rimmel de calidad. Lo que estos Rimmels, por lo que están hechos y por lo que funcionan, es porque tienen aceites. Aceites como de aguacate, aceite de mamey, aceite, que estos aceites ayudan muchísimo a la hidratación y al crecimiento incluso de las pestañas. Entonces, sí es bueno. A veces sí son buenos, pero yo sí recomiendo de fondo que utilicen uno de calidad, porque pues son los ojos, ¿no? Los ojos es algo súper delicado. ¿El de calidad también tiene ingredientes hidratantes entonces? Claro, también y vitaminas y todo. Y además está probado para que no afecte. Para que no afecte. ¿Por eso cuesta más? Por eso cuesta más, claro. Pero bueno, tenemos que saber que si cuando compramos un Rimmel económico, también se echa a perder muchísimo más rápido que un Rimmel que no, que no, que es, o sea, un poquito de mejor calidad. Esto tenemos que tener muchísimo cuidado porque un Rimmel de mala calidad, echado a perder, nos puede traer consecuencias muy, muy, muy malas para los ojos. En cuanto a infección. ¿Cuánto es la durabilidad de un Rimmel para tenerlo? La durabilidad de un Rimmel es de un año máximo. Máximo, máximo. Y si no es de tan alta calidad, cuatro meses. Fíjate. Ajá. Exactamente. Digo, es algo de uso diario. Es algo de uso diario. ¿Por qué te dure un año si realmente lo usas diario? Hay personas que usan muy poquito o que nada más se maquillan poquitos días a la semana. Y hay quien si nos maquillamos diario y nos ponemos Rimmel diario nos dura seis meses aproximadamente. Bien, ¿qué hay del delineado en los ojos en combinación con el Rimmel de alguna manera en cuanto a los cuidados? ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué tipo de delineado? ¿Del delineadores? ¿Delineador de ojo? Hay delineadores de muchos tipos. Hay en lápiz, ahorita están muy de moda los de Helling, de Lebles. También te puedes delinear con sombra. Ahora, cuando vas a poner Rimmel, siempre es importante delinearte antes que ponerte el Rimmel. Primero, enchinas las pestañas, ya sea con los métodos que cada quien aprendemos, con cuchara, con enchinador. Este, y luego después de ahí delineamos y luego se aplica el Rimmel. Acabas de nombrar y quedamos de platicar de la cuchara antes de ir al corte y se nos fue. Perdón. La cuchara, sí o no, ojalá, o te quita pestaña, o no te afecta, ¿cómo se usa? Bueno, pues es un, es de las abuelitas, pues literal, es una técnica que se usó antes de que existieran los enchinadores. A mí se me hace que queda, para las personas que lo saben hacer, se me hace que queda divino el rizado de pestañas con cuchara. Pero obviamente para aprender, este, tienes que sacrificar muchas de tus pestañas y es ahí donde, pues hay que tener cuidado, porque hay veces que ya no salen. Pero si te sale la primera y te enseña muy bien tu mamá, tu abuelita a hacerlo perfecto, la verdad quedan divinas como se ven cuando las enchinan con cuchara. Pero estás diciendo que sí puedes jalar pestañas y se puede. Sí, sí se puede, si lo haces bien con la técnica, la haces bien, sí se puede. Y puedes no arrancarla, si puedes, mientras la domines, queda muy lindo. Al principio sacrificas a alguien. Al principio cuando aprendes, sacrificas, pero. Ustedes no usan, amigas radioescuchadas, sí usan la cuchara, a mí se me hace, te lo juro, he estado así de, abren en su bolso de cosméticos las amigas, de repente en alguna reunión, y alguna, y esa cucharita como de postre, porque es chiquita, ¿verdad? Ajá, es chiquita. Y tiene que ser delgadita, ¿verdad? Delgadita. Es delgadito, ¿verdad? Sí, le haces el enchinado, lo haces con el dedo y la cuchara apretando la pestaña hacia arriba, muy chistoso. Está increíble. Sí, yo traté muchísimo y nunca pude aprender. ¿Verdad? Me dan envidia las que sí pudieron, pero yo nunca, de veras, nunca, no pude, porque yo tengo pestañas chiquitas. Yo las admiro, y veo las cucharas ahí en la cosmetiquera, ya sabes, y digo, conchina las pestañas con cuchara, ¿cómo le haces? ¿Verdad? Ay, no, sí, no, no. Ok, vamos a seguir con más preguntas del auditorio. Quiero preguntarte una vez más de los delineados. También hay texturas, hay formas, hay... Colores. Y también, ¿esas tipo árabes? De jena. De jena. O sea, hay mil formas de delinear tus ojos también. Sí, claro. Existe este delineador de jena que te lo dejas súper, súper tupido. No más, ojo, tenemos que tener cuidado, porque la jena, como por ser un pigmento natural, se absorbe por la piel y podemos, si lo usamos demasiado, puede generar ojeras. Se pigmenta la piel y se hace un ojerito chistosa, sí. Quise resaltar esto al aire, porque entonces las ojeras de los árabes tienen que ver por eso. Tú sabes que ya el delineado de los ojos en los hombres también se da. Qué guapos, por cierto, lo tengo que decir al aire. Guapichichimos, gracias. Gracias. Pero son ojerosos los árabes. ¿Tendrá que ver este tinte que usan todos en los ojos, las mujeres y los hombres? No. O ya es también de su raza. Es su genética. Es su genética, ¿verdad? Es su genética, ajá, obviamente. Pero sí mancha. Pero sí puede llegar a manchar. O sea, a lo mejor sí, sí les mancha poquito, pero en una persona que tenga piel clara, puedes notar si lo usas mucho, mucho y sobre todo por dentro del ojo, que también se puede, puedes notar ahí la diferencia de cómo se te empieza a marcar un poquito más la ojera. Se llega incluso a, o sea, a pigmentar. A pigmentar de café, ajá, de color oscuro. Hay manera de quitarlo. Sí, dejando de usar el producto. Ahí está. Y tu mismo cuerpo lo elimina con el tiempo. Bien. Oigan, vamos a ir a un corte comercial. Quiero regresar con llamadas de Marisol Pedrosa, al igual de Pamela Silva. Van a ser después del corte comercial y de la terminación 9090. Déjanos, déjanos de verdad tus datos, tus preguntas. Regresando, vamos a dar respuesta a todas. ¿Te parece? Estamos en Mundo Mujer. Lo de la mañana con 48 minutos. Estamos en Tu Mundo, en Tu Mundo Mujer. Gracias por estar presentes en el WhatsApp, hacer preguntas. Saben que este programa es Entre Amigas. Que podemos realmente disfrutarlo y que sea de todas. ¿Les parece? Es tu programa y quiero de verdad que te sientas amiga de Mundo Mujer y agradezco a tu compañía. Por cierto, dale like. ¿Cuál es tu página? Mi Instagram es Pau Briceño-Galena y en Facebook estoy como Pau Briceño Studio. Ok, en una es con n y la otra con ñ. Ajá, en Facebook sí es con ñ y en Instagram con n. Pau Briceño, alguien bajo Galena. En Instagram. Ahí pueden ver todo mi trabajo y todo lo que hacemos en el estudio. Buenísimo. Ajá. Con cuidado. ¿Algún teléfono para contactarte? Sí, es 3641-5568 y por celulares 333-170-2854. Ahí está. Está increíble. Está padrísimo para que vean todo el trabajo que de verdad hacen aquí las zapatillas que si son guapas quedan más guapas. ¿Verdad? Buenos días, este, me voy por acá. Hola chicas, buenos días. Un gusto escucharlas. Mi pregunta es, ¿cuál es la mejor manera para desmaquillarse las pestañas? Incluso con, o sea, de verdad, la forma, la técnica, si es con toallitas, si es con solamente los dedos. ¿Qué sería lo mejor? Me encantó tu pregunta. Yo lo hago con aceite de coco o con almendras, me agrada, pero de repente me pasa que siento el ojo nublado después de desmaquillarme. Es por los aceites que está usando, ¿verdad? Sí. Y no sé si afecte. Soy Marta Tonentino. Gracias, Marta, por tu presencia. Hola, Marta. No, no afecta desmaquillarse con eso. Nada más sí hay que tener muchísimo cuidado de retirar completamente el exceso. Porque, como dices, se nubla los ojos porque se metió el producto dentro. Yo les recomiendo, la mejor forma para mí de desmaquillar los ojos es con una esponjita de algodón. De las que te venden planitas. De las que son planitas, exactamente. Así que están en las farmacias y tú que vas a esa área de ahí y ahí las encuentras. Utilizar algún desmaquillante, no recomiendo los de crema. Los de crema, tienes que usar como mucha fuerza y jalar mucho tus ojos para que se quite la crema. Recomiendo estos desmaquillantes que son como mitad aceite, mitad agua, de color azul. No sé si los han visto. Estos tienes que hacer con el dedo hacia abajo, con mucho cuidado, sin tanta fuerza y en forma de zigzag. Primero, con el dedo a quitar el exceso de rímel. Después de ahí, mojas la esponjita y vas a limpiar hacia abajo y luego volteas tu ojo hacia arriba y quitas el exceso que haya quedado abajo. Después de que ya quitas con la primer toallita el exceso de color negro de tu rímel, vas a usar otra toallita para que tú te des cuenta si se fue por completo el color o no. Esto es muy importante. Y vas a también humedecerla, quitarle el exceso de agua y volverla a pasar para checar que no haya quedado ningún residuo. Esto es muy importante para el alarmismo, para que no existan problemas de perrillas y de infecciones en los ojos. Bien. Fíjate que en el área donde cada quien se maquilla en casa, yo le recomiendo tener una botellita ahí ya con agua para que tengas el rápido acceso al agua y no tengas que estar yendo al baño y por un vasito y todo. Ya ten tu botellita ya rapidísimo con tus toallitas desmaquillantes y ya. Ahora nos venden unas toallitas desmaquillantes que para todo el rostro. Sí, sí las he visto. También hay gente que le funciona bastante bien. Yo sí soy de limpiar la cara más a profundidad con cremas, con jabones especiales para todo tipo de piel. Pero hay gente que a veces que no tiene tiempo de desmaquillarse o que no le gusta simplemente y es mejor utilizar estas toallitas a no utilizar nada y dormirse con la piel así. ¿También funcionan para los ojos y para el desmaquillaje? Sí, nada más que el de ojos no quita muy bien, o sea, no quita al 100% el rímel. Estoy de acuerdo, y ya lo intentamos. Ajá, y se queda ahí todo y en la siguiente mañana es con el mal del mapache. Oye, así no, Paulina, con base en la experiencia, mis ojos de mapache me lo dijeron todo. Sí, además el pigmento negro del rímel y haciendo este efecto mapache, como dicen, hace que no salgan más arruguitas abajo del ojo, así que tengan cuidado y desmaquillenlo muy bien. Dice Pamela Silva, la cuchara fría también sirve para quitar los ojos, lo hinchado, ¿sí sirve? Sí, sí, sí sirven. ¿Cómo la cuchara? Hay muchas personas que tienen en el refri dos cucharas y que amanecen inflamadas de las ojeras o de las bolsas y se las ponen en el ojo y si les funciona, directo el metal, pero no en el congelador, en el refri. Ajá. Y si les funciona, digo, obviamente le quitas que no esté tan, tan frío, le das unas pasaditas con tu mano, este, a que se quite el exceso de frío, pero que quedan poquito frías y si las pones en los ojos y si se desinflaman. Muy bien, este, Marisol Pedrosa dice, ¿sigue de moda pintarse la línea del ojo? Y además que si sigues con el microblading, este, y si es así, que si cuento cuesta, que todo. Ah, muy bien. Claro, mira, lo del delineador, sí está súper de moda, de hecho ahorita en tendencias 2018 maquillaje sigue viniendo con todo el delineador y también delineadores de colores, como habíamos dicho, de diferentes texturas y sí, depende tu tipo de ojos, depende de cómo te vas a delinear, si lo necesitas delgadito, si lo necesitas grueso, si quieres hacer un cat eye, pero si el delineador sigue y además el delineador hace, si lo hacemos delgadito, que el inicio de nuestras pestañas se vea más tupido y nuestra mirada por lo tanto más fresca, entonces digo, es súper importante aprender a delinearnos muy bien. Y sí, sigo con el microblading, a todo lo que da, estamos muy contentas en el estudio porque ha sido un furor, no he parado desde hace dos años y medio, este, y ahí estamos, está el costo, está en 3,800 primera sesión y mil pesos el retoque, se requiere un retoque después de cuatro semanas y ya ahí te dura un año, Bueno, es semipermanente, no es permanente la técnica, entonces este, la duración es aproximadamente 12 meses. En realidad te está costando entonces 4,800. Sí, 4,800 en realidad, pero muchas veces, hay veces que queda perfecto desde la primera sesión y ya no necesitan el retoque, es por eso que se cobra por separado. Muy bien, bueno, pues ahí está, y los tratamientos adecuados para que esto pueda estar balanceado. Bueno, buenos días, yo me enchino con cuchara y cuando un embarazo, en un embarazo me cayeron las pestañas y me volvieron a salir y soy de pestaña muy larga y tupida, muy lacia, además, Maricarmen Gutiérrez, esto es la pestaña hacia abajo y como lacia. Sí, de aguacero, como dicen. Sí, de aguacero, de pescadito les llamo. Sí, esto, bueno, ahorita ya existen muchas técnicas nuevas para este tipo de situaciones. ¿Qué sí hace? De hecho, nosotros lo hacemos en el estudio. Hay técnicas diferentes como el enchinado permanente de pestañas, bueno, no es permanente para toda la vida, dura aproximadamente dos meses, pero esto lo que hace es levantar tus pestañas y si quieres las podemos tupir también de negro. Para estas personas que no se maquilla nada, que tienen las pestañas muy rubias o que quieren despertarse hermosas, es una súper buena solución. Dura aproximadamente dos meses, dos meses y medio y también existe otra técnica que es con una queratina, que esta también las hace más largas, las tupe de negro y además estimula el crecimiento de la pestaña. Este no tiene ningún producto malo que dañe tu ojo, no tiene ningún tipo de peróxido, para las embarazadas lo pueden hacer perfecto y es como lo más nuevo ahorita en cuanto a pestañas. Entonces, tú te despiertas ya con la pestaña china, monísima, larga y negra y así tú quieres ponerle más rímel, claro que le puedes poner más rímel después. También están, que también lo hacemos en el estudio, las extensiones de pestañas de pelo por pelo, esas también son muy lindas, la verdad el ojo se ve hermoso. Digo, las personas que nacen con, que tienen el privilegio de haber nacido con pestaña larga, pues qué envidia y a ellas nada más se les enchina, pero las que tenemos las pestañas cortitas y nos gusta que el ojo se vea muy, muy bonito y muy coqueto y muy abierto, pues esta técnica de extensiones de pestañas nos funciona muchísimo para vernos con la mirada más despierta, más abierta y más joven. Y este 2018 estaba viendo por ahí en tendencias que la pestaña viene con todo. Con todo, ceja, pestaña y labios. Con todo, incluso si quieres hasta ponerte la pestaña, ayer que me fui al rancho de Don Vicente, claro que me llevé la pestaña. Claro. Y es de esas tipo tercera dimensión que se ven divinas. Ay, sí. Se ven padrísimas, o sea, lo que quieras hacer y jugar en tu rostro está increíble. Claro, hay miles de marcas y de diseños y de formas de pestañas que te puedes poner y la verdad es que el ojo luce espectacular. ¿Verdad que sí? Sí, con unas pestañas y buenas cejas ya la hiciste. Muy bien, dice, la vaselina, el aceite de coco son los mejores desmaquillantes. Bueno, ella afirma que a ella le funciona eso. ¿Tú qué puedes decir? El aceite de coco se me hace muy, muy bueno, igual el aceite de almendra, el aceite de aguacate, pero la vaselina no la recomiendo al 100 porque es muy difícil de quitar y se mete al ojo, entonces hay que tener cuidado con eso. Y aquí nos recomiendan otro tipo de cremas que usan las personas, pero bueno, hay que saber con los especialistas qué va de acuerdo a tu tono, a tu tipo de piel más bien, si eres alérgica, no alérgica, cómo acostumbras maquillarte, con qué te maquillas. Porque eso también cambia, ¿no? Sí, claro. A quien realmente usa de agua, a de aceite, pues usará diferentes cosas de alguna manera para tener estos cuidados. Yo te agradezco muchísimo de verdad este tema el día de hoy. Una vez más, compártanos en tu red social para cualquier duda, pregunta y que quieran acudir contigo. Te agradezco de verdad. Claro que sí. Toda esta información. Ay, muchísimas gracias por haberme invitado, Moni. Aquí, Briseño. Este, es Pau Briseño, guión bajo Galena, ese es Instagram, y Facebook es Pau Briseño Studio. Pau Briseño, ese sí es con ñ. Bueno, pero todos nos encuentran. Ah, ok. Pau Briseño Studio. Muy bien. Este es en Facebook. Muy bien. Y el teléfono del estudio es 3641-5568, y el celular para responder por WhatsApp es 333-170-2854. ¿Una vez más? 170-2854, el celular. Y el del estudio es 3641-5568. Gracias por compartir el día de hoy tu experiencia. Gracias. E informarnos con base a quienes son especialistas. Puntualidad Informativa. Canal Continental de Noticias.